Hoy nos visita la concejala presidenta del distrito de San Blas Canillejas, Almudena Maillo. Buenos días, Almudena. Buenos días. El distrito, hasta hace muy poco se hablaba de él como el futuro distrito olímpico. Hay una serie de instalaciones muy importantes entre las que está la peineta, pero no se ha vuelto a hablar más del tema del programa posterior a la derrota olímpica. ¿Ya se sabe o se tiene alguna idea de qué va a pasar con las infraestructuras, aparte del nuevo Calderón o la peineta? Bueno, efectivamente, en el distrito de San Blas Canillejas estaba planeado que fuera el centro neurálgico de las olimpiadas. A todos nos hubiera gustado que hubiera sido así, hubiera sido una gran oportunidad para este distrito, desde el punto de vista de empleo, de economía, de ilusión, pero no pudo ser así y ahora tenemos que pensar en el paso siguiente. Ya lo hicimos desde que en septiembre teníamos esa noticia de que no éramos sede olímpica y desde entonces ya estamos trabajando. Es verdad que ya sabemos que lo que iba a ser el estadio olímpico será la sede del Atlético de Madrid, con lo cual para mí como concejal del distrito también me parece muy positivo, porque tener un equipo de primera que juegue cada 15 días en el distrito, pues también tiene una repercusión muy importante para nosotros, desde el punto de vista de empleo, para el comercio, para los restaurantes, para los bares que están alrededor, que se beneficiarán de que allí exista un equipo de primera división que atraerá a público, a grandes partidos también con carácter internacional, con lo cual en ese sentido está muy bien y además ya estamos trabajando, pues que cuando viene un estadio de esas categorías y con esa gran afluencia de público, ya estamos trabajando en las actuaciones que tenemos que hacer para garantizar la movilidad y el buen funcionamiento de eso. Es verdad que tenemos más instalaciones, que ahora mismo ya está trabajando el ayuntamiento en ver qué posibilidades tenemos y ya la alcaldesa que se comprometió para que ya estás, por ejemplo, como es el centro acuático, fuera destinado en parte a los vecinos para el deporte, porque el deporte en este distrito es el protagonista principal en la vida de los vecinos y ya estamos trabajando en ello. De hecho, desde la Junta de Distrito hemos organizado, estamos en una mesa de trabajo con todas las asociaciones, equipaciones, todos los interesados que quieran trabajar cuál es el futuro que necesita el distrito desde el punto de vista deportivo. Ya está constituida esta mesa de trabajo y ahora nos queda ponernos a trabajar y tener unas conclusiones al respecto. Me hablabas de que este año vais a tener nuevas instalaciones deportivas o por lo menos las vais a iniciar. Bueno, efectivamente, como le decía, en el distrito de San Blas Canillejas el deporte es protagonista principal, no solo por el tema que hubiéramos sido en el distrito olímpico, sino porque el deporte ya era protagonista antes en la vida del día a día. Entonces, en las zonas donde hay más demanda de este deporte, porque, por ejemplo, tenemos el barrio de Las Rosas o el barrio de El Salvador, donde la población con menos de 40 años se ha incrementado en los últimos años. Existe una demanda, además, de instalaciones deportivas, por lo tanto, ya estamos trabajando para que, de cara a, yo creo que a lo largo de este año, existan nuevas instalaciones. Una, como le decía, en el barrio de El Salvador, Yoto en Las Rosas, con pistas de pádel, pistas de polideportivo, pues para el disfrute de los vecinos y que tengan, sobre todo los que tienen niños pequeños, que tengan un ocio alternativo para ellos y que, pues, hay que desarrollar las actividades que necesitan y que nos demandan todos los días cuando les vamos a ver. Una de las partes del futuro del distrito está en la nueva centralidad del Este, que está incluida en el avance del plan general. ¿Cuándo vamos a poder empezar a ver algo de lo que va a ser esa nueva realidad, ese nuevo barrio de San Blas Canillejas? Bueno, yo creo que ahora mismo, como le decía, estamos trabajando en el presente, con estas instalaciones que le comentaba anteriormente, pero también en el futuro, ¿no? Y en ese sentido, este distrito tiene mucho futuro por delante. Tiene mucho futuro porque tiene todavía una gran extensión por desarrollar. Ahora mismo, como usted conoce muy bien, el plan general está en una fase de avance, ¿no? Entonces, todavía nos queda un tiempo hasta que lo conozcamos en su realidad. Pero es verdad que está sufriendo ya esa transformación. Poco a poco, estos años que estamos viviendo, estamos viendo cómo se va produciendo esa transformación, pues de ser un distrito industrial a ser un distrito tecnológico, ¿no? Somos el distrito que tiene mayor renta per cápica tecnológica, es decir, que tenemos el mayor número de empresas tecnológicas, la tenemos en el distrito de San Blas Canillejas. Es decir, que ya se va produciendo esa transformación en el distrito y lo que significa que tiene mucho futuro por delante, que es a mí lo que me interesa, estar trabajando ya por ese futuro que tiene el distrito. De hecho, tenéis un proyecto que es un conglomerado de empresas o de una zona tecnológica que se llama Silicon Alley. ¿Puedes explicar el proyecto? Pues efectivamente, como le comentaba, en el distrito existe la mayor aglomeración de empresas tecnológicas que hay en España. Como decía, somos el mayor punto de conectividad de España. ¿Por qué se ve esto? Porque en el polígono, donde se encuentran casi todas, había las grandes empresas industriales. Estas se fueron y las empresas tecnológicas aprovecharon toda esa infraestructura que había para poder poner toda su conectividad en marcha. Entonces, ¿qué estamos trabajando? Pues ya lo que tenemos, esa masa de empresas, ¿no? Que son más de 150 empresas, que tienen más de 16.000 empleados, pues ponerlo a trabajar en conjunto con la Junta de Distrito para atraer talento, atraer nuevos proyectos, apoyar al emprendedor, al que tiene una iniciativa, desde el punto de vista tecnológico o no, y trabajar de manera coordinada para desarrollar proyectos. Yo creo que esa colaboración público-privada es el modelo que tenemos que ir experimentando para lograr ese futuro que estamos buscando para el Distrito de San Blas Canellejas. Una última pregunta. ¿Qué va a pasar con la finca de Torrearias? Que la asumisteis hace apenas unos meses. Pues la quinta de Torrearias es una quinta histórica que existe en el Distrito de San Blas Canellejas, que el Ayuntamiento recepcionó el pasado julio, cuando falleció la propietaria, y desde el momento que se recepcionó, pues ahora estamos trabajando en que se pongan las condiciones de seguridad para poder ser abierta al público. Y esa es la prioridad que tiene el Ayuntamiento ahora mismo, trabajar para que sea una zona verde abierta al público. Esta quinta, por los que no lo conocen, los que nos están escuchando, se encuentra en la calle Alcalá, justo al lado de otra quinta, que se llama la Quinta de los Molinos, que son dos de los siete jardines históricos que existen en la ciudad de Madrid. Y que yo invito a todos a que vengan a conocerlo porque es magnífico. Y además, ahora que se acerca ya la primavera, la Quinta de los Molinos tiene el mejor florecimiento de los almendros y es una cosa que merece la pena ver. Y ahora que estamos con el tema del turismo, que es tan importante para la ciudad de Madrid, pues invitar a que vengan a conocerlo, porque de verdad es una cosa única que pasa en la ciudad de Madrid. Y invito a todos los que nos están viendo a que vengan a conocerlo, porque nos arrepentirán. ¿Y para cuándo vamos a poder ir también a la finca de Torrearias? Pues yo, por lo que conozco, por los avances que está haciendo desde el área de medio ambiente, que son los técnicos los que están evaluando de lo que estamos hablando, yo espero que para la primavera que viene ya podamos todos los vecinos de Madrid disfrutar de este magnífico jardín histórico que tenemos la suerte de tener en este distrito. Almudena Maillo, muchísimas gracias por visitarnos. A ti, muchas gracias y gracias por invitarme.